La fractura hidráulica no solamente contamina la tierra, no solamente contamina el río, no solamente contamina las napas de agua, arruina la vida de la gente. Felicitaciones a los amigos de Autoconvocados de Viedma y Patagones, porque fueron ellos quienes tuvieron esta iniciativa. Hola, muy bien, el Consejo del Liberante de Viedma. Quiero esperar que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Arroyo Negro no derogue ahora esta ordenanza como lo hizo Nayan. Yo los invito a que, por favor, ya no hablemos más del río Negro, sino la cuenca que comprende al río Negro. Porque de la cordillera al mar bebemos la misma agua. Nosotros estamos bebiendo la misma agua que hoy están utilizando y contaminando por siempre en Vaca Muerta. ¿Qué autorizó la entrega de agua para Vaca Muerta? Nauquén utiliza y envenena el agua de nuestro río a total discreción a través de la autoridad de cuentas. Ahora habilitaron Andacoyo. Andacoyo funciona, es una mina hidrotóxica igual que la de Viladeo. Funciona con el agua superficial y subterránea de Nauquén. Los artículos están redactados de tal manera de que no pueda una manganeta judicial, como ha ocurrido en otras localidades de nuestra provincia, como por ejemplo en Cholechuel, venir a revertir lo que hoy los representantes del pueblo de Viedma estamos diciendo, que somos una ciudad libre de fracking. Tenemos que cuidar el río de los hidrocarburos y también tenemos que cuidar el río de la mierda, señores. Bueno, lo que votamos acá es una ordenanza, me va a votar no es una declaración, así que está hecha con muchísima responsabilidad, como todo, pero en particular por cuestiones que ha habido en otras localidades con este tema, creo que valía la pena aclararlo. Gracias. Bueno, quiero comentarles que recientemente hablé con un petrolero de los que estuvo trabajando en Allen y le pedí que me respondiera dos preguntas. Si me podía decir que no contaminaba, y no me lo pudo decir. Y me le pregunté también si me podía decir que era rentable el fracking, y no me lo pudo decir, porque lo estamos sosteniendo nosotros. Todo el pueblo argentino está sosteniendo el fracking. Gracias. 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 Gracias.